Debes cultivar tu fe, debes avanzar con fe, debes tener fe, que si estás aquí viendo este video, es porque hay un llamado dentro de ti, un llamado a hacer lo que sabes es bueno para ti, un llamado a recordar tu poder interno, un llamado a trabajar, sí, a trabajar, y bien duro por lo que quieres, porque la verdadera fe es saber que todo va a estar bien, es saber que lo que quieres tiene un propósito, pero para tener ese tipo de fe vas a tener que comenzar a avanzar, ya no puedes esperar el momento correcto, debes crear ese momento, ganar velocidad, y en el camino pulir tu trabajo. Haz lo que te hace feliz, y hazlo con energía, enamórate de tu trabajo, sea cual sea, ya que este trabajo es el peldaño que te va a llevar a la vida de tus sueños, es el peldaño que te va a preparar para los tiempos difíciles, ya que si hoy estás aquí es por una razón, deja de ser un zombie, haciendo tu labor mecánicamente, trabaja estando presente, pero pensando en el siguiente paso, con fe de que ese paso viene, y que todo lo que está sucediendo, es para prepararte, es para darte las herramientas que vas a necesitar, para agarrar esa oportunidad firmemente, y hacer la tuya.